referirme a un hilo tuyo en redes sociales, en Twitter, y me vas explicando si me haces ese gran favor para la audiencia que nos está viendo. Dices que tras analizar el hashtag AMLO, vete ya, señalas que las conexiones internacionales del movimiento anti-AMLO, tras investigar todo, apunta a que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a Andrés Manuel López Obrador a través de Atlas Network. Aunque en el hilo solo apunté la fundación de Sarmiento, dices, veremos cómo hay varias fundaciones mexicanas de Atlas muy activas contra Andrés Manuel López Obrador a través de redes y periodistas relacionados con Sarmiento. Se caracteriza por la profusa relación con otras fundaciones. De hecho, Sergio Sarmiento, dices, pertenece al Comité Honorífico de Relial, Red Paralela de Atlas junto a Vargas Llosa y Montaner, también al Consejo Político de la Fundación Internacional para la Libertad, y tiene una relación fluida con los dirigentes de Atlas Network. Precisamente Alberto Montaner, miembro de varias fundaciones liberales, entre comillas, fue el último premiado de Caminos de la Libertad, conocido por su supuesta participación en el golpe de Estado en Honduras. El premio fue entregado por Sarmiento y Ricardo Salinas Pliego. Escribes que Ricardo Salinas Pliego es el propietario de la fundación y de grandes medios como ADN 40 o Azteca Televisión, que tiene cadena propia en Honduras, poco después del golpe casi calcado al de Bolivia. También está involucrado en Panamá Papers, como involucrados en otros golpes. Y escribes, pero veamos al resto de fundaciones mexicanas de Atlas Network, sin olvidar que en Red Relial hay otra fundación mexicana, pero que solo se dedica a hacer memes contra Andrés Manuel López Obrador. El resto serían INCO, IPEA, México Evalúa y Promoción de la Libertad y Familia. Dices que para entender los intereses de Atlas Network, miremos quién lo financia, además del Departamento de los Estados Unidos, convirtiéndolo en un brazo de política exterior. Entre otros están petroleras y tabacaleras. El presupuesto anual de Atlas Network es de aproximadamente 15 millones de dólares que reparten gastos de formación, apoyos, sueldos y premios a las fundaciones socias. La mayor partida va para fundaciones de América Latina. Extenso, porque todavía continúa precisamente tu hilo, pero creo que es muy importante porque escribe, si adivinen qué, Carlos Loret aparece en varios documentos de Atlas Network apoyando esta iniciativa. Esto sin duda no es casual. Parece más que evidente que Carlos Loret recibió una parte de la partida presupuestaria de Atlas en concepto de difusión. Llama la atención que recientemente Carlos Loret lanzó un nuevo medio con residencia fiscal en Estados Unidos, concretamente en el paraíso fiscal de Delaware. Curiosamente, señalas que acaba de entrevistar a Felipe Calderón. También es curioso que cuando tuvo problemas con sus redes, echara la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los personajes que participan en este medio está Víctor Trujillo, más conocido como Broso, que se sumó como influencer contra Andrés Manuel López Obrador. Si analizamos sus tweets más virales, vemos que quienes difunden son cuentas como Felipe Calderón y Semibots que difunden cuentas anti-AMLO. Tu reflexión, Julián, y discúlpame que me haya tomado todo este tiempo para leer parte del hilo, pero la gente tiene que entender que no solamente son... Pues hay cuentas compradas y que tienen ocurrencias. No, es un plan, una estrategia bien armada desde abajo, Julián. Sí, digamos, bueno, te cuento en dos partes. La primera, hablando de las fundaciones, bueno, ha hablado de un presupuesto de Atlas Network que dedica, digamos, a, bueno, creo que compra de voluntades, formación de cuadros políticos o de intelectuales, y justamente el 100% de las fundaciones, las cinco fundaciones de Atlas Network, bueno, quizás las cuatro primeras que nombro, hay más que evidencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, INCO, el presidente de las Gompardinas, que es el director de Reforma, es decir, el que era el presidente de la fundación, que recibió 100.000 dólares, digamos que ahora es el presidente de quizás el diario que ataca de una manera más feroz a AMLO. El dueño de Caminos de Libertad, bueno, más allá que el Grupo Salinas, es el propietario, le pertenece varios medios de comunicación muy importantes, y aparte Ricardo Salinas es el presentador de varios de ellos que aparte ha invitado a su programa y creo que Azteca TV ha hecho varias entrevistas, entre otras personas, a Tuto Quiroga, ¿no? Una de las personas que más relevancia tuvo en el golpe de Estado y que hace de conexión con los Estados Unidos y con todas estas fundaciones que de una manera o de otra financian, pero no queda ahí. Luego está la otra fundación, que es IPEA, que recibió también un premio por la campaña No Más Impuestos, ¿no? Que justamente, entre otras cosas, José María Aznar, de la Fundación FAE, presidente de España, y uno de los promotores más importantes de esta fundación, incluso le hacía un mensaje felicitando a todos los jóvenes de Un Millón por México. Y bueno, y al hilo de Carlos Loret, no solamente Carlos Loret, hay varios, digamos, no sé si son periodistas o influencers o politólogos, como Denis Dresser o Javier Lozano, que participan, no hablo de ahora, es decir, yo el análisis lo hice este año, en 2020 estoy hablando de 2013, 2015, 2017, que apoyan cada una de las campañas que estas fundaciones lanzan, es decir, son como los difusores en medio, participan en los hashtags, incluso Carlos Loret sale en tres documentos de Atlas Network nombrados, tanto en la versión inglesa como en la versión en castellano, de alguno de estos proyectos que fue el premiado, concretamente el de ICOM, que recibió 100.000 dólares. Y la segunda parte es la estructura digital que tienen. La estructura que tienen, básicamente, está formada por tres partes. Una es la matriz de opinión. La matriz de opinión o criadores de contenido, que está formada por varias patas. Una de ellas son periodistas, medios de comunicación, influencers, cuentas, digamos, jefes de ceremonias como Mataburro, Frenat, o incluso cuentas Trollstars, que había una cuenta que era Don Porcifirio, y que hace pasarse por personajes y tiene muchos seguidores. Debajo de esta base, estas cuentas no llegan a ser 50 o 100, pero son las más relevantes porque son las que reciben la difusión de cientos de miles de cuentas. Estas cientos de miles de cuentas, que son las que gestionarían empresas de comunicación, como esta que estuvimos hablando de Alfredo del Mazo, estas cientos de miles de cuentas lo que hacen es difundir mediante retuits o mediante la publicación de tweets automáticos con el hashtag que quieren que sea tendencia. Y luego, dentro de este tipo de cuentas hay otras que serían los trolls. Es decir, los bots lo que hacen es difundir de manera automática haciendo retuits o poniendo tweets con un hashtag, como se puede ver en el hilo también de Alfredo del Mazo. Y luego estarían los trolls. Y los trolls a lo que se dedican es a insultar, a poner memes. Ahí hay algo bastante grave que también están haciendo en otros países. Recuerda la campaña contra Hillary Clinton que era pedófila, que esto mismo lo replican en todos los países. De Anlos, que yo ya he visto por lo menos, hay como una campaña diciendo que es pedófilo, otra que digamos que le gusta la zofilia y ese tipo de, digamos, de agresiones digitales. Y al final, creo que todos forman parte de un equipo. Entonces, si te fijas cada vez que alguno de, no sé, de los líderes de izquierda o que apoyan a AMLO, etcétera, publican algo, inmediatamente salen un montón de trolls que lo que hacen es pervertir la conversación, dando la sensación de que mayoritariamente se es crítico, muy crítico con el gobierno de Anlos o que se piensa que es un monstruo, etcétera. Y al final, bueno, es una estrategia como he comentado mucho, y lo para mí creo que principalmente es un método científico que funciona, por eso lo están aplicando y por eso hay un cambio de realidad geopolítica que las élites económicas y todas estas fundaciones han dejado de pasar a líderes liberales tipo Macron, tipo Macri, tipo Piñera y han empezado a apoyar estas mismas, estos mismos goles, estas mismas fundaciones a las tres de la derecha porque está viendo que le da más rendimiento que el insulto, la agresión y la conexión emocional negativa, es decir, generar odio hacia ciertos líderes políticos es muy fácil porque simplemente tienen que hacer este tipo de campañas con mentiras y con odio y hay cierta parte de la población que le funciona, más que, porque al final defiende lo mismo, lo que defiende Atlas Network y lo que defienden estos liberales, estos intelectuales, lo mismo que defendían los Chicago Boys, los Chicago Boys lo que defendían es que no tiene que haber impuestos a los ricos principalmente, no tiene que haber condiciones de sueldos mínimos, es decir, no tiene que haber derechos laborales y no tiene que haber ni sanidad pública ni educación pública y recordemos, fíjate lo que a mí me parece la mayor hipocresía que una de las cosas que usan es Somos México pero yo pregunto ¿qué es de un país si no tiene servicios públicos? Si parte de la población no puede acudir a una escuela o a un hospital cuando se enferma y todo el mundo sabe que no puede haber escuela pública ni otros servicios públicos como la sanidad pública si no hay impuestos y lo que dice la lógica y lo que la ciudadanía piensa mayoritariamente es que quien tiene que pagar más impuestos son los más ricos este discurso que es el liberal puramente pues la verdad es que tiene poco no tiene tanto éxito económico si no tiene tanto éxito tanto éxito político y es mucho más eficaz una estrategia de barrido de insulto de moler a la persona de hecho en la página web de Frenat lo que pone en su página web nuestro único objetivo es que AMLO dimita si no tiene ni propuesta da igual es decir que dimita no hay más entonces esto es la estrategia que están usando digamos en todos los países y que está funcionando entonces creo que como sociedad y como ciudadanía nos queda un reto importante de cubrir o salvaguardar la democracia y digamos porque la mentira y el odio son los dos principales elementos de de esta estrategia y sobre todo está generada de manera de manera no orgánica sino pagada para la difusión y también de manera no orgánica y pagada sus creadores de contenidos ¿no? es decir hay vínculos como pasó en la operación Cóndor se vio que compararon todos los medios que comenten el caso de Mercurio ¿no? pero en Argentina fue aún peor el dueño de prensa papel lo asesinaron antes del golpe de estado y le dieron a lo que ahora es el Clarín a la razón y a otros medios le dieron el poder para que publicasen y digamos que controlaron todos los medios de comunicación para contar una realidad diferente ¿no? como fue la de las propias Malvinas diciendo que iban ganando etcétera digamos estamos a favor de lo que un gobierno autoritario en este caso juntas militares quieran o incluso para digamos derrocar a un gobierno elegido legítimamente llamándole autoritario dictadura cuando digamos son gobiernos elegidos democráticamente ¿no? estamos platicando en vivo y en directo hasta España con Julián Macías Tobar activista contra la desinformación digital y déjame preguntar